Al arroz, 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 al arroz. Duérmete, niño, duérmete. Porque ahí viene el diablo y te llevará. Y no te duermes, te pico los ojos. Bueno, esto es una parte, un sketch podríamos decir, de los que forman esas dos películas que están como en un bodevil, creados y luego encajados en un todo. Ustedes los ricos y nosotros los pobres son una serie de personajes y de argumentos sueltos, pero que como en un rompecabezas se unen en determinado momento. Y aquí oímos a la guayaba y la tostada cantando disqueuna, Rullo, pero es que estas actrices cómicas, Delia Magaña y Amelia Wilhelmi, unieron ahí su esfuerzo para agregarse a Blanca Estela Pavón y Pedro Infante, El Torito y La Chorreada. Y así es como llegan al cinematógrafo, pero detrás hay una gran categoría. En nosotros los pobres y ustedes los ricos hay caracterizaciones muy destacadas junto con Pedro Infante. Esta a la que estamos refiriéndonos es una que nace el 2 de febrero de 1903 en la Ciudad de México. Fue bailarina, una de las más grandes divas y vedettes de teatros de revista mexicano. Después llegó al cine de Hollywood y regresó a México porque no vivía a gusto en Estados Unidos. Y estupendos papeles de comedia, siendo aquel por el que más se la identifica, el de la tostada que interpretó en las películas que referíamos. Delia Magaña, oriunda de la Ciudad de México, 2 de febrero de 1903. Se estrena en México un día el mexican Rataplan con Roberto Soto, Lupe Vélez y Delia, una parodia del Bataclan francés que alcanzó gran éxito y elevó a la categoría de divas a Lupe Vélez y a la propia Magaña, poco después arrancó una gira por Centroamérica en 1929 a Estados Unidos junto con otra seleccionada, Lupita Tobar, que triunfaba en México y en la Meca del cine Hollywood con Dolores del Río, Ramón Ovarro y Gilbert Roland, todos ellos mexicanos. Sus excelentes imitaciones de Delia Magaña le hicieron triunfar en el cine de principios de su desempeño como actriz. En las carpas principalmente decían que imitaba a Carmen Miranda, Josephine Baker y Lupe Vélez. Alguna vez Lupe asistió a verla poniéndose furiosa por la imitación de su persona. La diva se calmó ya cuando le recordaron que ella misma había iniciado su carrera haciendo imitaciones de las actrices más importantes de su época. Con el de la teporocha a la tostada, novia de el Topillos, Pedro de Urdimadas, y pareja de la guayaba, interpretaban estos personajes en teatro, Amelia Guilelmi, y en las películas Ismael Rodríguez las incorporó al elenco y fue en donde las vimos con esa canción que suena, pues, pavorosa, pero con el papel cómico que hacían y dentro de los personajes que interpretaban. También Pedro Infante y Blanca Estela Pavón o Evita Muñoz, Chachita, luego Carmen Montejo, Katy Jurado, llegaron a abrir un nuevo tema que fue lo máximo en su tiempo. Esas películas, yo no conozco a nadie que las desconozca. No, yo creo que han sido de las más vistas por años, por años, no solo en su estreno en salas cinematográficas, sino que todos los años, todos los años las transmiten por la televisión dos o tres veces al año. Y es que las nuevas generaciones encuentran también que ese México desconocido para ellos era muy común para quienes lo vivimos. Sí, y Delia Magaña era muy conocida después de muchos años. Fue muy longevo. Todavía alcanzamos a verla en los años 60, 70. Entonces, pues, era, era, vivió nuestra época. Le tocó vivir una buena etapa en televisión. En televisión participó en algunos programas musicales, como así la recuerdo, en los programas musicales y en alguna telenovela. Tenían una hechura tal que se adaptaron a la nueva revista ya televisiva. Sí. No solo las carpas, los teatros y el cine. Sí. Sino que después también, muchos de ellos, es un buen surtido de cómicos y de personajes que también llegaron a la televisión ya de nuestros días. Pues esta es la canción. Y luego la participación de Blanca Estela y Pedro, cuando corrigen a la guayaba y la tostada de qué feo le cantan como arrullo al pequeño torito. Hasta ahí esa participación absurda, totalmente irreal y sin embargo encaja en el cuadro completo. Sí, marginadas totales. Y pues la idea de cómo pensaban los pobres entonces. Además, fíjate que durante mucho tiempo yo los conocí a mi llegada a México, a los llamados teporochos. Los conocí como el escuadrón de la muerte, pero convivían con nosotros. Sí, eran parte del escenario de la capital. Los encontrábamos a medianoche dormidos, acurrucados, cubiertos apenas con un par de periódicos o cartelones arrancados de las paredes, donde los anunciaban corridas de toros y peleas de box, etc. Y eran parte del escenario normal en la ciudad. Incluso ya después fueron perdiendo esas características que nos hacía convivir con ellos sin ningún riesgo, sin ninguna queja, sin ningún gesto de repulsión, ni de ellos ni de nosotros. Porque ahora ya se volvieron, francamente, como tribus. Se multiplicaron. Pero de una manera más... Ahí en el puente de Monualco. Sí, en la parte inferior. Sí. Pero era otra forma de verlos. De convivir con ellos. Sí, sí, no los veíamos como una parte, es que no quiero decir ninguna palabra, como una parte poco agradable de la ciudad. No, eran parte de la ciudad y de la comunidad. Y la gente les llevaba una torta, un taco, pero no eran tantos. Yo recuerdo que donde yo vivía era uno, porque había una cantina abajo del edificio. Entonces, el señor llegaba ahí y le daban tequila o algo, pero había una tortería que le daba su torta. Y ahí estaba el hombre. Era una convivencia pacífica y tenía cierta cordialidad o simpatía o tolerancia, como le quieran llamar.